Hola amigos de YouTube, hoy estamos aquí en un nuevo video Y hoy vamos a video reaccionar a la historia de España La vez pasada ya video reaccionamos a la historia de la primera guerra mundial Y ahora video reaccionamos a la de España Sin nada más que decir, comencemos Bueno, aquí ya van, fuiste al imperio de la guerra 258 Después aquí está ¿Qué es eso? 409 Está peleando No No Oh Por fin 31 Diosduse a cierto Mero vingido 189 Bueno!! No, aliste el controlillo no me mato ¡Vamos! Y aquí todavía no sale el imperio español Ahí está Está limpio No salió ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Rafa de la Viñera, Francia, Inglaterra, Japón, La Rusa, Batalla de Borolinos, Moscú, La Rusa, Batalla de Borolinos, 1914 hasta 1918, No realidad, 1936 1936 1936 1936 1936 1945 1936 1936 1985 España ingresa a la Unión Europea es alemana la decisión de la UE de la reforzado los lazos de España con otros países de Europa Europa está unida ya no hasta aquí te lo vemos en el video suscríbanse, dan a y activenme la campanita yo soy DiegoMillionBajoCrack y nos vemos más no 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 ah ah